Los ucranianos conmemoraron este domingo el octavo aniversario de la revolución europeísta del Maidán, en la que fue derrocado el líder prorruso, Viktor Yanukovych, actualmente exiliado en Rusia. A su regreso de Múnich, donde pidió accidente garantías de seguridad ante la amenaza rusa, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acudió esta mañana al memorial dedicado a los caídos en el Maidán, conocidos como la Centuria Celestial, cerca de la Plaza de la Independencia de la capital ucraniana, donde se reunieron también familiares y amigos de los caídos. Como es tradición, se tocó la campana de la dignidad, algo que también hicieron algunos participantes de la revolución que acudieron al memorial, entre los que figuraban los familiares de los 105 muertos de las protestas que estallaron en noviembre de 2013 por la negativa de Yanukovych de firmar un acuerdo con la Unión Europea. Sacerdotes ortodoxos también profesaron un paneguírico en memoria de los muertos, tras lo que hubo una salva de honor, una ofrenda floral y todos los presentes cantaron el himno nacional. También asistió a la conmemoración el expresidente Petro Poroshenko, considerado uno de los patrocinadores de la revolución que lo ayudó a acceder al poder en las elecciones de mayo de 2014.